Breves del espectáculo. Nuevamente Sebastián Yatra y Dana Paola dan de qué hablar por sus palabras en Twitter. Hola, les comento que la estrella de élite Dana Paola y el cantante colombiano Sebastián Yatra sorprendieron en redes sociales debido a los últimos comentarios que compartieron en Twitter, donde los fans creen que iniciaron un coqueteo. Recordemos que fue en mayo cuando Tini Estuesel y Sebastián Yatra confirmaron su ruptura y desde entonces Dana Paola ha estado en la mira, pues hay rumores sobre que ella sería la tercera en discordia. Dana Paola siempre negó tener cualquier relación romántica con el colombiano, incluso comentó enojada. Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México, yo no tengo pelos en la lengua y si tengo que decir algo, lo digo, declaró la cantante y actriz. También Sebastián Yatra negó una posible relación sentimental con Dana Paola y aseguró que solo son amigos, ya que en una entrevista se expresó así. Con Dana somos colegas, amigos y nos la llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo sale, pero la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia, declaró el colombiano. Sin embargo, ahora de nuevo surgen las especulaciones sobre un romance entre la mexicana y el cantante colombiano. Eso es a raíz de varios comentarios coquetos que mantuvieron en la red social Twitter. Dana Paola escribió, me puse a bailar sola en la cocina, a lo cual Sebastián Yatra le respondió, no baile sola. Pero eso no fue todo, ya que la ex jueza de la academia le contestó, yo nunca bailo sola. Esta serie de mensajes causaron que los fans tuden de la veracidad de las declaraciones de ambos famosos, pues aunque ellos aseguran que son amigos y colegas de trabajo, hay quienes creen que sus interacciones demuestran algo diferente. Aunque otros dicen que todo se trata de su nuevo tema llamado, no baile sola. En sus historias de Instagram, Sebastián Yatra también compartió un video de Dana Paola bailando y escribió, no baile sola Dana. Les recuerdo que los famosos trabajaron juntos en el tema contigo y todo parece indicar que están cerca de lanzar su nueva canción, con la cual prometen sacudir las redes sociales, pues sus fans se encuentran muy atentos a sus colaboraciones. Es una colaboración muy increíble y romántica a la vez, y lo contrario de sola, declaró Dana Paola sobre este nuevo tema en el que ella y Sebastián Yatra unieron fuerzas. Y bien, con estos nuevos mensajes, ¿crees que Dana Paola y Sebastián Yatra tienen algo más que una amistad? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga y los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.